¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale chicos, primera partida Kid Chicken Así que nada, vamos allá, tenemos... Bueno, estamos en el mapa de Beach y tenemos aquí a Defri Pela y tenemos aquí a El Mike Tenemos aquí Unos escoltas bastante importantes Hola Es un hijo de playa Hijo de playa Ay... El sol de una playa Ay, ay Mike Sanofo Beach Vas para poeta Ibas para cómico y te quedaste en eso Y me quedé en youtuber pobre ¡Youtuber pobre! En pobre youtuber, mejor Vale, tengo un peto de diamante para quien lo quiera Yo Yo tengo Vale 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 Vale, me falta... El cofre de abajo Y mientras voy a coger bloques Que no tengo mucho Yo no tenía el cofre de abajo, sí Sí, tío, no hay tres en total Vale Me falta un cofre, entonces A ver No, igual tampoco era mucho Tampoco nada muy importante Ok, estoy Vamos... Me falta cabeza Vamos hacia tu isla... Frippeling Vale Tengo una pechera muy rica para Nick Ven, por favor Que me la coma al final Ay, que traiciono Nick Traiciono, lo traiciono Oh, Fropolo Thanks, my friend A ver, my friend Hola, Fropolo Tío, deja de llamarla así Yo llamo a la gente como quiera No, vale Vale, vale El moco Vale, vale, el moco El moco El moco Eh, espada Alguien tiene espada para mí Decente No, tengo una de madera ¿Para vos no? No, no tengo una de madera Tengo, pero para vos no En mi isla hay, anda a buscar Me caguen No Toma Vete tú a buscar Corre Hijo de puta Machito traidor Ya vas a venir Te voy a traicionar Y me vas a gritar vos a mí Te vas a esconder, Mike Te queremos Para, hay uno aquí abajo, eh Cuidado que... Se cayó, se cayó, se cayó, se cayó ¿Estás seguro? Sí, lo vi, lo vi caer Ah, no, hay uno allí, allí, al frente A ver si lo mato a flechas Vale, voy a cerrar los bujaros a estos cachorros Para dejar que los caigamos nosotros Vale Es que yo voy a coger bloques, tío, porque no tengo Mike, no te enfades, esponsorízame Me echas, Nick Antinockback Te dispara, Nick Lol, que tiene punch o algo Yo creo que sí Si no se puede tener punch Pero eso es un hacker Un nuevo hacker Vale Tengo huevos que van a ser la clave Y puede volar Y tiene punch Hijo de puta XDL, Nick, no sé qué, es hacker Y aimbot Madre mía A ver, espera, voy a darle plaquita No, no tengo flechas ¿Tienes flechas? Eh... no Ha sido como... te esperas flechas, pues no A ver, es que voy a caer un poco más de bloques, porque... Me veo que vamos a necesitar Vale, voy a fijar Te tira Nick Ya, 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 estoy pendiente Cago en el notas este, tío Es un maldito traidor Si Te quiero Te quiero, Mike A ver, que voy a... Vale, perfecto Ojalá te mueras, Nick Te dispara, te dispara, Nick Tranquilo, tranquilo No tiene ángulo para tirarme Ojalá te mueras, ojalá tenga ángulo Ojalá tenga ángulo Vale, ya llegamos, eh Ojalá te mate, vale Te tire Y te cae el dedo Dale, dale, dale tú, dale tú Vale, GG Frippela, matalo, Frippela No Toma, Frippela, ¿tienes casco de...? Toma, casco para ti Eh... toma flechas, que tú tienes arco y yo no Ah, bueno, toma, toma Y después tus suscriptores dicen ¿Por qué Mike siempre muere al principio? Por estas cosas Mike muere al principio, porque si no el pueblo presionan Espera, voy a coger diamantes para hacerme una espada Vale, perfecto, perfecto Uy, casi me he... Vale, me he intentado esas puentes Vale Mike, amigo... No! Se me ha caído, tío, no tengo hueco en el inventario Hijo de... Te voy a tirar, Frippela Si pudiese... Empujarte Por ser cómplice, nada más Vale, vale, aquella chica me está mirando mal Aquí hay un demante Ojalá se te caiga No... ¡Ah, lo cogí! Vale, tira una GG Vale, tengo... voy a hacerme la mesa GG, Frippela GG Quedamos dos Ojalá te explote la mesa Hijo de puta Jajaja Ahora he escuchado un BOOM Jajaja Me caigo ahí a loco Me parece un creeper en la mesa Me he vivido a craftear en este mapa Uh... Es un mapa hardcore, tío No se puede craftear, a ver cómo sobrevives Ni siquiera puedes hacer la mesa de crafteo Buah, tengo 60 bloques a esos Uy, cuidado con ese bloque que no he puesto más Vale, estoy, estoy, estoy Vale... Yo me la juego más Los dos que quedan están ahí Ok, yo no tengo flashes y que te vas a encargar Vale, queda uno Queda uno, Nick Vale, vamos a por él A por él, a por él Estamos rápidos como el viento Like si no hubiera un tumor row Vamos Vale, vale, corre, corre Te dispara, te dispara, te dispara De Fropela también es hack De Fropela Vale, a ver si tengo armadura Bueno, comida, digo Voy a full life, no me había dado cuenta GG Vale, 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 y viene, 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 viene Cuidado, cuidado, cuidado Espera, sal, sal, que voy a tirar huevos Sal Vale, ya te he quitado él Me tiene pelusilla No, no lo he tirado por poco Yo es que no... Vale, tengo tu... Si te he quitado, le dispara a mí Espera, cuidado, no me dispare No dispare mientras estoy yo aquí Va, 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 se cae, se cae, se cae, se cae, se cae No, no se ha caído por nada, tío Vale, pues... Te cuida tú también para dejar que te dé un mal tiro de eso Pensé que se había caído Pensé que se había caído y te iba a matar Madre mía, que... Tío, que no se cae Es inmortal ¿Qué cojones hace para no caerse? Me tiene un bloque atrás, Nick Ah, vale Se dispara Me la jugó, Nick Me la jugó, Nick No, no, tengo cuidado también Es un creeper con barba Tengo cuidado No! Hostia... Mira, 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 tira ganador, tira ganador Cagüen No le di Ahora está rompiendo madera Buen juego Cuidado, 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 cuidado Sal, 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 sal ¿Se cae? Es que parece que se cae, pero no se cae, tío No, no se cae, no se cae No, no se cae, no se cae Cuidado, cuidado Ahora sí, está cruzando el puente del otro Qué campero Vamos, vamos, Frippelin Cuidado, cuidado Dale, Frippelin Y después mata a Nick Y ahora vengo yo Y ratatatatata Te estaba esperando desde arriba Lo siento, Frippelin Es por la serie Es por la serie Si no te hubiera dejado ganar No, no te mereces la victoria, traidor Así que nada, chicos Vamos ahora con el siguiente kit Vale, chicos, estamos aquí en la segunda partida Kit tanque que nos toca Y nada, vamos allá Estamos aquí con Frippelin y Mike No, Mike no está ¿Y tú qué naras? Migo te conozco, eh Yo soy... Juan ¡Ah, hostia, Juan! El hermano de Roberto Y el primo esposo Es que murió, ¿no? Y resucitó a los tres días Jodido rap de Minecraft, tío Hombre, chaval Vale, voy a hacer una cosa Por cada cosa de diamante que me ponga Tengo que matar a alguien Con la de hierro que me quite O sea que... Va a ser guay, o sea De momento solo me voy a poner la pechera Pues yo no tengo nada para pegar Un pico de madera Y cuando mate con la pechera ¡Viene Pamila! ¡Viene Pamila! Ahí va, Mike Ya he tirado la espada con la caña Uy, casi tirado a andar Dame una espada, Mike Eh, no tengo Vale, el tío que estaba aquí Se fue a la puta Toma, 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 toma Ahí está ¿Qué tenéis? ¿Qué tenéis para pegar? Tengo un pico de diamante si quieres Ah, sí, 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 dame, 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 dame Y toma, 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 casco Que veo que te falta Dame arco Arco no tengo, tío Tengo un montón de cosas para vosotros De equipación y tal Yo he equipado bastante bien Y Mike también Yo podría ir full diamond si quisiera Tengo el kit, o sea, tengo el kit, o sea Hola Hola, ah, tomar, tomar, tomar A ver Eh, pantalones y... No, no os pongáis Que tengo para los dos, en serio A ver Frippela, quieto ahí Eh, pantalones y casco Y tú Botas Y ya está Y casco ¿Tienes espada? Eh, sí Toma, de diamante Oh, madre mía Cómo me cuida Os dije que tenía cosas para vosotros Cuidado, eh Ahora es cuando las hago Fa y te caen Vale, vamos al medio Vamos, vamos a intentarlo, ¿no? Lo veo fácil Cuidado con este, cuidado con este Que no tiene buena pinta Vamos a hacerle el lío de Montepío Por aquí Esto de tener un Frippela delante No me muere mucho No veo nada No, 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 no Oh, gracias, Frippela Ahí está, Frippela el salvador Ahora entro yo No mueren, no mueren, ahí está No me matáis El dedo de corazón Dios, tío Yo no sé quién está pegando Si es Frippela o si es Frippela Tengo que matar a alguien con la pechera Lo estáis pegando a mí Porque me he quedado medio de corazón Tengo que matar a alguien con la pechera, tío Tengo que matar a alguien con la pechera, tío ¿Quién me da una manzana dorada? Tenemos solo una Te la compro, te doy dos piedras Mike Llega arriba A ver, ¿dónde está? Eh... Nick Nick Queda uno, ¿no? Me queme sin querer Es que he pingao, tío Es un maldito traidor Es la segunda vez que me quiere traicionar Si te hace tirar un huevo Sí, pero casi... Ahí lo veo, lo veo, lo veo Está bien, Nick Quiere manzana de oro Bien Cuidado, cuidado Cuidado, que se masca la tragedia No quiero saber nada Yo... Me suicido por mi Nick No, 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 no te suicides No te suicides Que no te suicides Que no, tío Ahora sí No, para, para, fripela, para No, tío, eso no mola A ver... Yo, al principio del vídeo dije Mira... ¿Por dónde se cayó Mike? Allí No, fue por aquí No No, mira, fue aquí Aquí se cayó ¡Adiós! ¡Adiós! Con la pechera Y bueno, chicos Hasta aquí el Road to All Kids Nada, tenía que... Tenía que matar a alguien con la pechera Así que... Nada... Tenéis los maravillosos canales de fripela y Michael en la descripción Para que os suscribáis a tope Para eso, para que os suscribáis a tope si no... Si no lo estáis Y eso, que... Me encantan sus vídeos Que hacen un contenido de calidad increíble Y que os paséis Y... Nada... Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis, like, favoritos, comentáis Nos vemos en próximos vídeos Y... Hasta otra ¡Adiós! ¡Chau! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!